... Broche de oro para el festival Starlight, Alejandro Sanz... ...con su único recital en España... ...cerró este mes de conciertos en Marbella. Con un lleno absoluto, el artista salió al escenario... ...con una única intención... ...que el público lo pase bien... ...y se lleve una noche inolvidable. Así se lo dijo a todos sus fans... ...quienes despreciaron el asiento... ...y disfrutaron en pie de todas las canciones. Alejandro Sanz, de riguroso negro y con zapatillas... ...ha emocionado con las letras de su último disco... ...La música no se toca. También ha recordado los temas más conocidos... ...como Corazón Partió o Looking for Paradise... ...que le dedicó a su hija Manuela presente en el concierto. Era la segunda vez que Alejandro Sanz acudía al festival Starlight... ...por el éxito, no hay duda de que volverá el año próximo. ¡Gracias! 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 ...